René Chirizo González, peleador nicaragüense en el boxeo internacional, todo mundo sabe que pelear contigo es realmente tener que rifársela arriba del ring, porque se dice que no pierdes con cualquiera. ¿Cómo ves a Daniel Tremendo Estrada en tu retorno a México? Bueno, antes que todo quiero darle las gracias a Dios, porque después de haberme perdido el cuadrilátero de seis meses aproximadamente, ahora regreso con mucha gana, mucho ánimo y con un peleador como Daniel Estrada, yo pienso que es una oportunidad bien grande que me están dando otra vez acá en México, sobre todo el Consejo Mundial de Boxeo y es algo que lo vamos a aprovechar un 100%, y sí, nosotros venimos a ganar, no venimos a perder y vamos a llevarlo a la victoria a Nicaragua y seguir demostrando que René González puede ser campeón del mundo y nos pesa el superpluma. ¿Qué sabes de Daniel Estrada, René? Bueno, lo he visto boxear en un par de ocasiones en la misma función que yo he estado y he visto que es un peleador bastante estático, que no se mueve, es un peleador que es bien frontal y gracias a Dios, pues yo pienso que esa es una de las ventajas y aparte de eso, es un peleador muy lento y yo pienso que nosotros vamos a aprovechar cada una de sus debilidades y vamos a sacar la victoria para todo el pueblo de Nicaragua. René, ¿cómo va tu récord en estos momentos? En estos momentos actualmente tenemos 35 combates, 4 perdidas, 1 empate, 31 victorias, 23 knockouts. ¿Cuántas peleas llevas en México y si tienes la oportunidad de disputar un título mundial? Bueno, tengo aproximadamente 6, 7 combates acá en México y sí, yo tengo la ansia y la fe en Dios que sí vamos a estar peleando un campeonato mundial en un par de meses, es cuestión de tiempo y gracias a Dios vamos a ganarlo y lo vamos a aprovechar. Muchas gracias René, muy amable.